Hola, ¿cómo están amigos de Consejos Imagen y Humberto Gutiérrez.com? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Humberto Gutiérrez, consultor en Imagen Pública Estratégica y Reputación Online. Y el video consejo de hoy es acerca de la cartera. ¿Qué debemos traer en la cartera y qué está comunicando lo que traemos acerca de nosotros, acerca de nuestra imagen personal? Por lo pronto, te voy a decir que te voy a dar recomendaciones muy específicas acerca de qué sí debes traer en la cartera y qué no debes traer. Dejando para otros videos que comunican los diferentes tipos de cartera, si deben combinar con la correa del reloj, si deben combinar con el cinturón y o los zapatos, lo vamos a estar platicando. Pero por este video, únicamente hablaremos acerca de qué debes traer y qué no debes traer en ella. Bien, lo primero es acerca de qué cosas sí debo traer en la cartera y qué cosas no debo traer en este sentido. Por lo tanto, ¿qué sí debes traer? Muy sencillo, lo único que vas a utilizar en el día. ¿Cómo? ¿Eso me obliga a revisar mi cartera todos los días? Por supuesto. Inclusive cambiar de cartera si así lo consideras necesario. A nivel de combinación con el cinturón, con los zapatos, puedes tener diferentes carteras y diferentes estilos. Pero por lo pronto, tienes que revisar qué es lo que tienes en la cartera dependiendo de qué. Por ejemplo, si yo voy a ir, ¿cómo configuro mi día? A lo mejor digo, ok, me voy a ir a la oficina. Bueno, pues hoy me quiero ir en el Metrobús. Agarro tarjeta del Metrobús. Saliendo de la oficina voy a ir al gimnasio. Entonces, tarjeta del gimnasio. Saliendo del gimnasio voy a comprarle un regalo a mi hermano. Ok, me voy a Liverpool. Entonces, meto la tarjeta de Liverpool. Eso se adiciona nada más a las cosas que comúnmente debes traer en la cartera. Y esto es muy sencillo. Dinero, moderado, ni mucho ni poco. Identificaciones, IFE o puede ser tu licencia y demás. Si es que la vas a utilizar. Si no la vas a utilizar, la puedes dejar. Y por último, las cuestiones de crédito. Pero esto hasta por seguridad te funciona. Para saber que no tienes que traer todas tus tarjetas de crédito en todo momento. Sabes que vas a utilizar una tarjeta de crédito. La guardas. Si no la vas a utilizar, no tiene caso que esté ahí. Y por otro lado, ¿qué cosas no debo utilizar en la cartera? ¿Qué cosas no debo guardar? Lo primero y más importante, lo que no vayas a utilizar. No vas a utilizar una tarjeta de descuentos de la farmacia. No la metas. No vas a utilizar cualquiera de las tarjetas o credenciales. Mejor déjalas de lado. ¿Y qué cosas no debes incluir en la cartera? Además, uno, tarjetas de presentación. No van en la cartera. Tienen que ir en un tarjetero. Para comunicar una gran imagen, mejor utiliza un tarjetero. Ya hablaremos de tarjetas de presentación, pero por lo pronto no van en la cartera, sino en un tarjetero. No vas a poner fotografías, que si de tu familia, que si de amigos o tuyas. Es preferible que no. Hasta por seguridad, preferible evitar. Y por último, ¿dónde vas a guardar la cartera? Esta siempre me la preguntan y quiero aprovechar este video para contestarles esta pregunta. Si utilizas saco, vas a guardarla en la bolsa interior del saco, del lado contrario a tu mano más hábil. Entonces, yo la guardaría, yo escribo con la derecha, la guardaría del lado izquierdo. Si tú eres zurdo, la guardas del lado derecho y sería así de sencillo. Ten mucha consideración acerca de la cartera que estás utilizando y de lo que está comunicando, lo que traes en ella. Y bueno, hasta aquí el video consejo de hoy. Ya sabes que si quieres más video consejos, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube que es Consejos Imagen. Y pues regálanos una suscripción y una manita arriba si te gustan estos videos. Y si me quieres localizar a mí para cualquier conferencia, intervención en tu empresa o institución, quieres una asesoría, un seminario, un taller y demás, pues te voy a dejar mis plataformas en la parte de la descripción del video. Y estoy a tus órdenes. Saludos. 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 Gracias por ver el video